Grupo Cero Televisión Síndrome post-vacacional Ay, no, chicas Qué va, si la poesía nos llama Nos reunimos otra vez Comenzamos la temporada Temporada 2019-2020 Sí Qué tal las vacaciones Bueno, estamos en septiembre Vamos a ver hasta dónde llegamos Bueno, pero el 2023 Si llegamos, ¿no? Proyectemos, proyectemos Quedan tres meses De aquí a la jubilación Ya ves No nos quedan décadas Se abre la temporada De la escuela De poesía y psicoanálisis Grupo Cero Si acabo de mirar en la página web De la escuela la agenda Y claro, es abrumador Estoy en pua Ves ahí la agenda Es como que empieza por el cumpleaños De menaza en los jueves Y después pa, 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 pa Bueno, muchas actividades, ¿no? Sí, sí, pero son depresionales Algo de bombardeo Me parece un bombardeo Una actividad ahí Una efervescencia de actividad Es que trabajamos para el mundo entero Entonces somos X personas Grupo Cero Para muchísimas Millones de personas Entonces, bueno, nos tiene que cundir Grupo Cero Trabaja para el mundo entero Eso Claro, y también lo que hay es variedad, ¿no? Digo, porque hay seminarios Hay talleres de poesía Hay poesía flamenco Hay conciertos Sí, que no puedes decir que no te interesa Hay recitales En algún lugar puede estar interesado Y si no es como dice Menaza Si no te interesa ¿No? El que poco humano eres ¿No? El que ser humano no le interesa una conversación Al que no le interesa Que vuelva Que vuelva a su mesa Y además tenemos una novedad muy importante Si tu deseo no puede Reclígate Búndete en el mar Sí, novedad, novedad Claro, la novedad es que estamos preparando Un simposio de psicoanálisis Para el mes de octubre Múltiple interés del psicoanálisis Estamos ultimando la programación La difusión Se pueden anotar Incribir Porque pueden venir presencialmente Los días 25, 26 y 27 de octubre Reserven ya su plaza En Madrid Claro, porque son plazas presenciales limitadas Luego online Más probable que muchos de ustedes no puedan desplazar Si quieren asistir online Se puede realizar de las dos maneras Y entre otros ¿Qué temas vamos a trabajar? Bueno, pues vamos a Como el título del congreso Del simposio Que va a ser Es un anticipo para un futuro congreso Pero como el propio título lo indica Múltiple interés del psicoanálisis Entonces vamos a hablar De aplicaciones del psicoanálisis De diferentes áreas de inscripción social Del psicoanálisis Donde ya está teniendo su impacto Y sus efectos A nivel de educación A nivel de salud A nivel de las relaciones familiares Y de pareja De la sociedad De la política De la economía La empresa Vamos a hablar De la ideología De la ideología Exactamente Todos Campos de acción social Lo bien que le viene A todos esos sectores De actividad Lo bien que le hace Poder incluir El pensamiento Psicoanalítico El concepto de inconsciente El pensamiento inconsciente Como para poder incluirlo En cada uno de esos sectores De actividad Entonces va a ser una reunión De expertos En diferentes En psicoanálisis Y en distintas temáticas Donde se van a exponer Los resultados De las investigaciones Los trabajos De investigación De la praxis psicoanalítica Y también es la oportunidad De los estudiantes De los integrantes De los seminarios De la escuela Grupo Cero De presentar Un trabajo teórico En el simposium Porque estamos hablando De comienzos de temporada Esto es una escuela Es una escuela Donde se imparte formación En psicoanálisis Y en poesía Entonces también Esos estudiantes Que a lo largo del año Vienen realizando Su trabajo En las formaciones Pues es una posibilidad Para darse cuenta De ese procesamiento teórico Que se realiza A través de la exposición Que están en formación Claro Que están en una cadena De formación Claro Ahí es donde se puede ver Se puede leer Lo que aprendieron Y cómo aprendieron Claro Para muchos de ellos Va a ser la primera vez Que se encuentran En esa tesitura Y para otros pues Siempre es una primera vez Sí Para todos No porque ¿Quién no está? Tú ya has participado En un simposio Para mí va a ser mi Para mí es una primera vez Claro ¿Qué vas a exponer ahí? No He puesto Ya me he puesto Muchas veces Pero en un simposio Va a ser la primera vez Claro Claro Y siempre además Es diferente Que la primera vez Fue No ahora Leyendo el texto De Freud De Múltiplo Interés Del Psicoanálisis Me doy cuenta Que la primera vez Fue Cuando lo escribió ahí Sentó como Las bases Para que nosotros Podamos Hacer toda la aplicación Del psicoanálisis A los Distintos campos Que es como Que él puso la semilla Sembró Claro Porque incluso Cuando trabaja Ahí dice La importancia En la filología La importancia En la filosofía En la pedagogía ¿No? En la historia En la sociología Entonces Claro Pero es un parrafito así Sí Porque es un tipo Que tira un poquitín Date cuenta Ahí Bueno Ahí es Es impresionante ¿No? Porque claro Se mete ahí Toda la medicina Entra toda la medicina Sembró semillas Total Es como un poeta También En el grupo De la ciencia Pero Siembra Para que otros Vayan Trabajando Y se vaya Recogiendo los frutos ¿No? De esa cosecha Claro En contraste Con esa idea Que existe De ciencia En singular Como si solo hubiera una Y que se establecen Unos parámetros Muy definidos Y todo aquello Que no coincida Con esos parámetros No es ciencia Entonces Recordar En lo que es El pensamiento científico Que señala Que hay distintas ciencias Que cada ciencia Tiene su objeto De conocimiento Tiene su estructura teórica Tiene la articulación De conceptos Y sus condiciones Y que esas ciencias Se articulan A su vez Entre sí Y los avances De una ciencia Tienen influencia En las otras Y permite A su vez Producir nuevas ciencias Tienen nuevos conceptos Claro Es como si hubiera Una carencia De Por parte Incluso de muchos Que se llaman científicos Y evidentemente La mayoría de la ciudadanía Una carencia De formación Al respecto De que es el pensamiento científico Existen muchos prejuicios Y a la hora De acercarse al psicoanálisis También Esos prejuicios De que es el psicoanálisis De que es el psicoanálisis Es el pensamiento Que nos empobrece Pensar que uno Desarrolla su disciplina Sin mezclarse con otras disciplinas Ahora esa diferencia Entre las ciencias Debe tener que ver Con el objeto A estudiar ¿No? El objeto de conocimiento Porque está bien Es la ciencia positivista Toda la La que partía Desde el De tener el objeto Observarlo Y sacar sus conclusiones Pero ahora sí Cambiamos el objeto En la filosofía Por ejemplo El cogito cartesiano Sí Pienso Luego Existo Claro Pero ahora Pienso Donde no soy Donde no soy O donde no pienso Donde no pienso pensar Entonces el objeto A conocer Es otro objeto Diferente Ya no es Tampoco Acá tengo el bicho Y esta es la causa Y después tengo el efecto ¿No? Son ciencias de efectos Sí, claro ¿No? Esas son las ciencias Conjeturales ¿No? Y cómo se demuestra esto Porque No es tan tan teórico Digamos Cómo lo Cómo se dio cuenta Freud De estos procesos No sé si se hayan dado cuenta Escribió Tres mil páginas No, no Digo Pero Para que le expliquemos A la gente Te estoy diciendo ¿No? Que es Digamos Los síntomas Me parece a mí Porque venían Pero los síntomas Sí Ahí empezó Su Su Investigación Pero después Un síntoma No es Universal Digamos No es que todos Tengan el mismo Síntoma Y Entonces Es parte De los sueños Porque Que lo hagamos Un poquito Explicativo Digo La cuestión Del múltiple interés De su canal Pero ya Einstein También hablaba Que sin imaginación No es posible Pensamiento científico Es decir Que Freud Era un neurólogo Era un médico Que estaba investigando Procesos además Biológicos Que se va acercando Al tratamiento De pacientes Pero queda Una persona Muy culta Muy formada Muy al día De los distintos avances Es decir Que si uno va a leer A Freud Va a ver Como Ese estudioso Iba A ver Los últimos avances Al respecto De esa cuestión Entonces Claro Contrasta La idea O el racionalismo De su época Frente a un hecho Que no tenía explicación Entonces ahí Él Va a dejarse impactar Para producir esa novedad Por algo que tiene que ver Con lo poético Con la imaginación El racionalismo De esa época Y de Pero esta época Sí, pero acuérdense En el texto de Freud De resistencia Contra el psicoanálisis El primer punto Que presenta Freud De que la resistencia Primera Es por el trabajo Psíquico Que significa Para cada sujeto La novedad Múltiples intereses De psicoanálisis Y lo vamos a poner Todo en el trabajo En el trabajo social No en el trabajo Del síntoma De la producción De síntomas Digo que es un simposio Donde vamos A lo social No vamos a hablar Digamos De la Aunque está Pero Es una producción social También El simposio Una producción Sí, pero digo Que lo que vamos Vamos a hablar Eso es lo que decía De la política De la justicia De la educación De la Entonces Pero también se puede empezar Con un seminario De Freud ¿No? Porque el simposio Es verdad Tiene su importancia Pero Es que el psicoanálisis Es más para gente Que ya tiene una formación ¿No? Pero para gente Que no conoce Nada del psicoanálisis Yo creo que no ¿Qué le aconsejamos? Sabes que yo Creo que al simposio No, porque Vas a ver Qué apasionante Va a ser el simposio Y terminas Viendo Toda esa Esa carga De deseo Que va a haber ahí Y recibes frases Recibes frases Eso es claro Quizás no sales Tú dando tu ponencia Pero te matriculas Al seminario Tienes que tomar Una decisión después Claro Que cada uno Es una bomba Lo digo porque Yo fui a un congreso De psicoanálisis Cuando estaba balbuceando Y acababa de leer Un texto de Freud Y nunca más me separé Es una Es una puntuación Digo que es una cosa Y no sé si entendí Gran cosa tampoco En él Pero sí ¿Cómo no te entiendes? ¿Se entiende? Se trata de el deseo Es que es el inconsciente Que entiende Pero además Es muy sencillo El psicoanálisis Digo que se entiende Que las resistencias Son más emocionales El psicoanálisis Grupo cero Claro El psicoanálisis Grupo cero Hablo porque luego Hay otros que no Que es una confusión O sea no es psicoanálisis Eso es importante También El psicoanálisis Es fácil de entender Sí Grupo cero Que es Freud Freud A partir de Menaza Digo que Menaza Ahí lo dice Sí pero Menaza Tiene una Hay que hablar Como un almacenero La escuela A ver Son los textos de Freud Claro Pero la escritura De Menaza Es una escritura Por cómo hace La articulación Él De cómo entendió El psicoanálisis Y a Lacan Y a Freud ¿No? Su escritura es fácil O sea transmite Muy Porque lo entendió Muy bien Entonces lo transmite Muy fácil Porque ahí precisamente Cuando uno no lo escribe bien Es porque no entendió bien O no Bueno pero también Hay modalidades ¿No? Porque yo también Escuché decir A personas que han leído La obra de Menaza Me decían Que difícil Que complejidad Que tiene Bueno pero una cosa Es la complejidad Claro Porque es complejo Pero digamos que hay Una posibilidad De un primer contacto Donde dices Me habla a mí Yo entiendo bien Y todo Después claro Que hay una complejidad No No ha simplificado La teoría Para pasarla No lo que pasa Es que él ha hecho práctica Porque también Muchas veces Te lo muestra En la cotidianidad Esa teoría De la nombra En la cotidianidad En cosas que pasan A la gente Es siempre eso Es el psicoanálisis En la vida cotidiana ¿No? Es el psicoanálisis De la vida cotidiana En el primer libro Antes O paralelo A los premios Y bueno Y además Freud lo explica De una manera También Digo Que es una Una sutileza Una delicadeza Con la que escribe Con la que lo transmite Digo Que se le entiende Lo que pasa Que es una novedad Tan grande Que nos toca a todos Que quedamos inconscientes ¿No? Que va más allá De nuestra voluntad De lo que nosotros Queremos Decimos querer O ¿No? Que sí Que hay muchas resistencias Que cierran el pensamiento ¿No? Que cierran el pensamiento Por eso los libros de menaza Son realmente una maravilla Porque te abre Te abre el pensamiento Después lees el texto de Freud Que lo entiendes mejor ¿No? Que el tipo abrió ahí La cabeza Para poder Y además Demuestra que no hay solo una manera Sino que hay tanta manera Digo que Claro Que la formación No es todo muy igual Y todo Cada uno No Pero mirá que dicen Que es la ciencia De lo particular Entonces no hay dos vidas idénticas No hay dos vidas iguales Entonces cada vida Es una vida Entonces a partir de ahí Ya es una particularidad Que hay que tratar Al otro Que viene a A consultar O a pensar contigo ¿No? Claro Claro Digo que también La psicoanálisis Se relaciona solo con la enfermedad Pero también está relacionado Con la salud Digo que Freud También la interpretación De los sueños La construye Para armar Y decir que Lo que le pasa a los neuróticos Le pasa también a toda la gente Que los mecanismos En la interpretación De los sueños Presenta una paciente sana ¿No? Y presenta un sueño De una paciente sana Claro Son los prejuicios Que nos impiden Apropiarnos Y apropiarnos De los sueños Entonces nos equivocamos En algún momento Se nos ayuda a algo Y además estar en la cultura ¿No? Porque cuando dice Que Freud es fácil Estaba en la cultura Estaba en el lenguaje Del pueblo ¿No? Que es la manera De llegar Porque si te vas A la estratosfera A hablar un idioma Que nadie te entiende No podés llegar No podés llegar ¿No es cierto? Entonces tenés que Estar con el otro Semestrante ¿Quién es el otro Semestrante? Y es la cultura Pero incluso dice Que el pensamiento Inconsciente Es el pensamiento Que utiliza Los símbolos Del folclore De la mitología Que todo lo que Se fabricó El pueblo ¿No? Los intelectuales Entonces el pensamiento Por eso que cualquiera Efectivamente se puede Acercar a la lectura De la interpretación De los sueños Porque habla de él Es el libro más vendido De este libro Más vendido del mundo La interpretación De los sueños ¿No? Entre los libros Más vendidos El más vendido Me parece Después de la Biblia O sea ¿Qué es el café? Sí Hay campo a la cabeza ¿Cuáles son algunos De los títulos Ustedes que están Más enterados? ¿Cuáles son Algunos de los títulos Que se van a tratar? Hay muchos títulos Que dicen La importancia Del psicoanálisis En la medicina En la psiquiatría ¿No? Que los titulares Digamos es Un poco eso Y después hay algunos Que tienen unos títulos Particulares Educación La educación La terapia Todos los puntos Que toma Freud En el múltiple interés No sé si están ahí No sé si No Pues No La historia El Freud Está la historia De la civilización Buenísimo Claro La de una de las cosas ¿No? Qué fantástico Es el punto En una época En Grupo Cero El Doctor Menaza Había formulado La creación De la Universidad De Psicoanálisis Entonces ponía materia Está en escrito ¿No? Sí Es decir Donde está incluida La cultura Está incluida La sociología Él también Ha dejado sus semillas A ver si Bueno Trabajamos un poco Increíble Nos ha dejado pautas Y pasos Estrategia Táctica Para 50 años De trabajo Bueno 50 para ti Pero para las generaciones siguientes Claro Si no digo Bueno Varios siglos Varios siglos Varios siglos Varios siglos Queda mucho Queda mucho por hacer Porque la tesis Que largó Menaza De poesía Y psicoanálisis Está incipientemente Desarrollada Y es una tesis Como no ¿No? Poesía Y psicoanálisis Y eso hay que desplegarlo Eso va a llevar unos años ¿No? Unos siglos Si todavía estamos declarando Es el trabajo Ya empezó Digamos Con sus escritos Empezó Es como un trampolín ¿No? Para después seguir Esto Para transformarse Porque Como dice Menaza Que la transformación Ha de ser personal Y que no vale Grandes transformaciones De la sociedad No Que se llaman Grandes masas Revolucionarias No Fracasaron todas Que es Cada uno Con sus análisis Su trabajo O de manera grupal O con un grupo Pero yo creo que sin un grupo no se puede Digamos que en el grupo es igual Cada uno tiene que pasar Pero Porque el grupo es una máquina productora de sujetos Claro Pero no solo no es un sujeto Y el sujeto es un ser eminentemente Claro Un ser humano Así que El grupo es el que te hace ¿No? Por eso claro La novedad Es que es uno El que tiene que cambiar ¿No? Que tiene que hacer el trabajo Porque al fin y al cabo Es un trabajo Si Haces el trabajo Y ya haciendo el trabajo Te transformas Cumpliendo con los requisitos Digo que a veces parece sencillo ¿No? Porque hay como pautas Si lo que no es complejo Digo que es la neurosis de cada uno Lo que no es complejo Porque no piensas en transformar ¿Qué horror? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mover ninguna pieza? Te lo digo Que es que no te vas dando cuenta Vas transformando Porque ya las frases son otras Y entonces vas a necesitar otras cosas Claro Y la lectura de la realidad La lectura de la realidad cambia Y donde había un tropiezo Deja de haber tropiezos Y donde había Cambia la sociedad Cambia las modas Cambia las costumbres Cambia todo La manera de mirar El cuerpo El cuerpo cambia Depende de lo que pienses De una manera o de otra Es otro cuerpo Claro Si no viene la antilosis Claro Pero también depende De los estados Y de la ideología Que la gente vive De una manera o de otra En diez años Hemos visto Que se vivía de una manera Cada uno la vivía Pero hemos visto Como esas políticas Establecidas por los estados Donde ha habido Un abandono De las políticas De salud y educación Por ejemplo Pues vemos Las circunstancias De la salud De las personas ¿No? Mueren más niños Mueren más mujeres Gente que se suicida A porrillos Es decir Una situación social Catastrófica Amortiguada Por esa visión Opaca Donde no nos damos cuenta De lo que pasa Pero en diez años Ha habido un cambio Muy importante En la sociedad Por ejemplo Donde vivimos Claro Inseguridad Mafia Y corrupción ¿Cuántas mujeres Han muerto? Muchísimas Los niños Muchísimas El porcentaje es alto Son necesidades Sí Digo que son cosas Que la normalizamos Provezan Pero dependen De esas políticas Si es que si vives Bajo esa Esa ideología Y esa mirada Y digo Al final Eso es tu vida ¿No? Sí Pero ¿Cómo es Para cambiar Esa manera de amar? Del hombre Que llega Al extremo Del asesinato ¿Cómo es? Si no modificas A ese hombre Si no modificas Esa manera Del amor En el hombre La mujer La mujer Es un trabajo Individual Y social En lenguaje inclusivo Sí Pero claro Modificando La manera De pensar Porque Es decir Que el otro No es algo Que pertenezca Pero lo que tú decías ¿No? Como decía Claro Habría que ver Cómo explicamos Cómo transmitimos La primera idea Que me parece Que la primera idea Es decir Mira Nosotros vivimos Según las ideas Que tenemos Que no vivimos A nuestro antojo Que no vivimos Como pensamos Que eso lo hemos decidido Nosotros Sino que estamos Sobredeterminados Y funcionamos Según Digamos La programación Y la programación Son Las ideas Las frases Que nos han formado Sociales Las frases familiares Que desconocemos Que desconocemos Entonces hay un padecimiento Del ser humano Claro Pero igualmente Sabiendo eso Uno puede vivir Bajo otras frases Por eso Por eso Esa es la misión Del grupo Producir ¿No? Sujetos que vivan Bajo esa ideología Grupa Por eso Pero primero Hay que poder pensar O quizás Cuando empiece Uno a cambiar ¿No? Que se da cuenta Que cambiando una idea Pues Ve que El reflejo En la realidad Se ha modificado Claro Porque Digo que El primer trabajo Es como Darse cuenta Que uno No es de uno Claro Y que uno Es responsable De su vida Claro Y no es que Fue mi papá No es de uno Bueno Pero no es de uno Y sin embargo Es responsable De su vida Y además Que nadie puede cambiar A nadie Esa disemenaza Esa disemenaza En la riqueza De las relaciones sociales Claro Porque tú también Puedes elegir Si con la lista O no Claro Sí Pero eso es fundamental No sé si se puede siempre Pero Sí Además eso es fundamental No es que podemos cambiar La manera de pensar De alguien No Es que uno Tiene que hacer un trabajo Para cambiar su manera De pensar Pero fíjate Como son las cosas Tiene que ver con su deseo Porque frente a eso Nos encontramos Con un montón de personas Que vienen a discutir La teoría del psicoanálisis ¿Aliván? O a dónde Bueno O en Facebook Por ejemplo Que vienen ahí Es decir que En lugar de poner Entera de juicio La vida que tienen O el pensamiento que tienen O venir a conversar Vienen a A discutir Frente a un pensamiento teórico Bueno Están dispuestos A no A morir Pero enemigos Siempre va a haber Hay amigos Y hay enemigos Es inevitable Eso Que la crítica Sea la crítica Malsana No la crítica Bueno Pero yo no creo que sean enemigos De simulales Son enemigos de ellos mismos En tanto Su ceguera Les daña a ellos No daña al psicoanálisis Lógicamente Les daña a ellos Porque Es como la medicina La medicina viene a darte Elementos para Para ocuparse De tu salud No va uno A ponerse Claro Pero después Hay que ver Entonces Ese que hay En cada uno de nosotros Y que se opone Que se opone Que se opone Al psicoanálisis Y que Digo Porque también No lo vamos a hacer Desaparecer No Claro Porque esa Eso es una muestra De lo que nos pasa a todos En algún momento Mayor o menos Respecto a determinados Claro Es como una caricatura Si quieres Es una caricatura Como el síntoma Que es una caricatura Del mecanismo psíquico Pues Esa gente ahí Que se opone Es una caricatura Un poco A ese que está en nosotros Y que dice Caricatura viene de careta ¿No? Ajá ¿Así? De careta El veneno Ahora cuando uno Se sacan los velos Tiene que empezar La estrategia ¿No? Cuando uno Se saca la capucha Después lo que viene Son estrategias Para poder vivir De una manera La verdad A ver qué estrategias Entran a jugar Ahí Cómo se las arregla Cada uno ¿No? Para vivir de acuerdo Algo diferente Bueno pero Perdón Volviendo ahí Al texto Porque me estaba acordando Que hay múltiples intereses Del texto de Freud Que vuelve a subrayar ¿No? Porque estaba viendo Que éramos todas mujeres Digo Claro Pero ¿Por qué lo voy a subrayar Si Freud dice Que en el psiquismo No existe tal diferencia ¿No? Que no existe la diferencia Del sexto Entre hombre ¿Ah? Como activo y pasivo Que esos son fines ¿No? Dice que no son Pero ya donde ibas Y pues no Me quedé en eso Porque digo Es importante Que seamos aquí Mujeres Que mantengamos ¿No? Hombre es importante Porque Porque hay mujeres Que hablan Es como para mostrar ¿No? También Que hablan Que trabajan Que se modifican Que Ahora salía Es la transmisora De la ideología La mujer La madre Es la que transmite La ideología Desde los primeros momentos Así que Es impresionante Es imprescindible La transformación De la mujer Importante Freud ahí también Sienta Cuando le dice a la mujer Y le dice a hable Sienta las bases ¿No? Para que Para un cambio También Para la sociedad ¿No? Bueno Pero también Para hacer hablar Lo mismo Porque si Hablamos que uno Es hombre y mujer Tiene que hacer hablar Su propia mujer Que sea hombre o mujer Y siempre Hay que hacer Alguien que la escuche Porque si no Si no No Solidoque Como aconseja A ella le gusta hablar ¿No? Habla con la escoba Cuando limpia Y todo eso Pero claro Nadie la escucha Claro porque lo que importa Es la transformación Se transforma en la realidad Pero me transformo yo Si no hay transformación Es fantasía Es fantasía Es neurosis Claro digo Que también la escuchas Por alguien que Que te puede Pero y entonces Cuando hablamos de transformación ¿Cómo lo vemos? Porque muchas veces La gente piensa Que se ha transformado Que no es el mismo Que después de la vacación Es ahora O en el viaje que ha hecho Ya no es lo mismo Cuando hablamos de transformación ¿De qué hablamos? Salud social Otras frases Que dicen otras frases Claro No es materialización social Es otro discurso Es por el discurso No es Es por el discurso No es que de pronto Pero a mí me parece Que es un poco más Porque si hay transformación De las frases Hay transformación En lo social Claro Es decir que se ve En la vida de la persona Que ya Sí de sus aspectos Es que va unido De sus aspectos Sí sí ya sé Pero digo Porque Porque el cambio Tu discurso Cambia tu posición En el mundo Eso eso Al cambiar tu discurso Cambia el sujeto Claro Que es el sujeto Del discurso Eres otro Entonces no No puede ser Separado a uno O bien las deriva Porque muchas veces Se transforman En otra cosa Sí en lo de lo biológico Ahí que bien Lo explica Freud ¿No? Esa Y de la sublimación Habla Claro Sí brevemente Como siempre Con la sublimación Así que para averiguar Un poco más de eso Simposio de psicoanálisis Múltiple interés De psicoanálisis Los días 25 26 Y 27 De octubre Del año 2019 En Madrid Puede Suscribirte Para asistir presencialmente O para asistir online ¿Dónde te informas? Bueno En la página De Grupo 0 www.grupo0.org O llamando al teléfono 917581940 Bueno Y yo creo que Seguimos la semana Que es genial Bueno Hasta la próxima Adiós Hasta luego Chao Chao Soy casi feliz Canción desesperada ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo 0 Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940